...de los Strokes, en el momento en el que vamos a recibir como corresponde, ¿verdad? ¿Sí? Como ellos se merecen a nuestros amigos, los confes que se encuentran de viaje por el mundo, ¿sí? Igual quiero decir que están llegando toneladas de preguntas para Chari, tanto al hashtag Notachari, ¿Cómo así? Al correo, todo, vamos a estar leyendo, porque hay de todo. Hay muchas preguntas que te las vamos a hacer en un rato, Chari. Ah, bueno, les agradezco pila. La nota, porque un poco me levantan... Hay nota, Chari, segunda parte, va a tener que haber, porque son muchas las preguntas. Bueno. Ahora sí, negrito, por favor, presentamos a los confes. Injusticia infinita, viajamos sin pasaporte. Y si hablamos de viaje, hablamos de agencia de viaje Ramírez. Sudeste asiático, Nueva York, Cancún, Las Toscas. Consulte con la promo de primavera, fin de curso en Barilocho. Con pasajes, hotel, clases de esquí y de flore por parte de un animador. Agencia de Viajes Ramírez presenta a los cromfes. La verdad es que arrancamos un año redondito en todos los espacios. Todo el día. Vendido, realmente. Todo el día, realmente. Y con nivel. Están en un gran momento. En un gran momento nuestros colaboradores que están, la verdad, no esperamos semejante éxito. Buenas tardes, muy buenas noches para ustedes. ¿Cómo andan? ¿Cómo van, muchachos? Bien. Buenas noches desde acá para la audiencia. Qué alegría, presentación y escuchar a Charito. Bueno, bueno, todo junto. Todo en uno, ¿vieron? Todo, todo completito. ¿Todo tranquilo? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Cuéntenos de ustedes. ¿Dónde están ahora? Estamos ahora en Haipur, una ciudad de India. Es la cuarta que vamos visitando desde que llegamos. Pero con ustedes nos habíamos quedado en la puerta de Tailandia. Así es. Así que nos vamos a ir una semanita para atrás. Bien, perfecto. Vayamos. Gonzo estaba nervioso por nuestras andanzas por ahí. Así que vamos a contarle. Bueno, nos fuimos de Camboya a Bangkok, la capital de Tailandia, que es el lugar donde se hace base para ir a viajar a otros puntos. Todos los turistas llegan para ahí y de ahí van contratando diferentes excursiones o van planificando las visitas a otras partes. En el norte principalmente está todo lo que es la selva y el principal atractivo es ir a hacer como turismo con elefantes. Eso incluye desde ir a reservas más naturales a ver cómo se los alimentan, cómo se bañan y a conocer un poco de estos animales hasta paseos montados en elefantes que tienen distinta duración e incluyen también algunos shows tipo circo. Pero nosotros nos fuimos directo para el sur, que es donde salen los barcos para las islas. La verdad que veníamos, como les habíamos contado algunas semanas atrás, veníamos en un viaje con un ritmo bastante vertiginoso porque vino nuestro tercer hermano para acá. Así que decidimos en Tailandia ir directo a las playas a descansar un poco de tantos museos y tantos contenidos. Tanto templo, tanto buda, tanta cosa de esas, ¿verdad? Un poco más jovencita, descontrolada, que se embriaga en la playa en la noche, ¿verdad? Exactamente, la idea era cortar un poquito, no ese estrés, pero sí ese acelere que teníamos y en vez de ir a varios lugares dentro de Tailandia, decidimos quedarnos básicamente a hacer base en una isla que se llama Co-Pipi. Co quiere decir isla, o sea que todas las islas se llaman Co-algo para nosotros, pero en realidad Co quiere decir isla. Y nos quedamos en Pipi, que no es la isla más linda de Tailandia, ni mucho menos, lo que sí está muy bien situada, está en el medio de varias islas que quedan bastante cerca y de que son islas más hermosas, pero de repente no tienen las facilidades que todos nosotros buscamos en un lugar. Entonces la gente, o muchísima gente, se queda en esta isla que se llama Pipi y todos los días o día por medio se mueve a una isla diferente o a varias islas para hacer determinadas actividades. Básicamente Tailandia es algo así como la capital del sudeste asiático en cuanto a placer y digo, y joda, ¿no? Lo más conocido de Tailandia, lo que todos nosotros conocemos y por lo que la gente va es el masaje tailandés o los masajes con peces, que son una variedad de masajes tailandés. ¿Cómo verdad? Que básicamente es meter... ¿Con peces? Sí, yo les vi la foto en Facebook, que están todos, los tres, con las patas dentro de las piscinas, ellas como Breaking Bad. Ajá. Esa es así, son unos peces bastante raros que están ahí. Básicamente lo que hacen estos peces en teoría es alimentarse de piel muerta o de desperdicios. Entonces vos pagás una cifra bastante baja y sí, metés por 15 minutos o media hora tus pies y los pies, digo, varias personas meten los pies ahí y hay cientos de peces que básicamente te van mordiendo de una manera muy suave buscando esas mugres, lo que no sé, lo que todos nosotros tenemos y restos y células muertas, lo que tengamos en los pies. Entonces ellos se alimentan y de esa manera vos sentís un masaje bastante particular. Es algo así como, no sé, como sentir electricidad o cosquillas en los pies. De verdad no es un masaje muy relajante, pero sí es divertido y nosotros lo hicimos con una actividad bastante aménaco para hacer algo diferente. Es como una especie de reflexología con peces, es bastante curioso, yo nunca había escuchado la verdad. Sí, la verdad es que nosotros lo hicimos porque de las opciones que había de masajes era la que más nos intrigaba porque la verdad es que Tailandia está bastante como contaminado de esas propuestas turísticas, entonces bueno, está el ideal de los masajes relajantes y la cultura y la tradición tailandesa. Es como el kilómetro cero del masaje, ¿no? Tailandia. Exactamente, exactamente. Y eso se empieza a deformar para atraer más turistas, ¿no? Entonces bueno, hay masajes que terminan mal, hay masajes que terminan bien y están estos masajes que son como más, no sé, pintorescos o curiosos. A nosotros no nos interesaban los otros, la verdad. Entonces fuimos directo a esto que eran como más divertidos y la verdad es que no te vas relajado del masaje porque los primeros dos minutos te cagás de risa porque te pinchan por todos lados los peces y después me digo que te acostumbras, pero no se puede llegar a decir que salís y sentís que sos otra persona ni cerca, pero bueno, es algo divertido y un poco pintoresco. Pero te vas con el alma contenta y feliz de que alimentaste a otros seres, de alguna manera. Eso además, uno siempre trata de luchar contra el hambre en el mundo y bueno, esto es un buen mecanismo. El uruguayo solidario, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, les digamos entonces... Muchachos, no sé si están enterados, pero acá en la Rambla Sur, ¿verdad? Hoy amanecieron con un montón de peces muertos sobre el agua. Yo no sé si algún cristiano de repente, viendo la foto de ellos en Tailandia, fue a hacer la pruebita, se le acercó el uno, ¿viste? Y de a uno, de a uno a uno, las fueron quedando todos porque amanecieron con un... Era una especie de mancha gigante llena de peces muertos, dado vuelta, pobrecito. Pero bueno... Hay que estar atento porque ahí cuando llegás, te ponen, antes de que entres en la pecera, tus piernas en unos baldes medios largos y te higienizan, cosa de que los peces se lleven células muertas y no otros restos que pueden estar contigo que dependiendo del presupuesto que maneje cada mochileo se puede encontrar cualquier tipo de recuerdo por ahí. Entonces sí, hay que tener cuidado, puede haber sido eso, un poco de falta de error en el procedimiento. Capaz que sí, capaz que sí. Bueno, entonces les contamos un poco que nuestra prioridad en este pasaje por Tailandia era descansar y en esta isla Pipi lo que vimos es, bueno, principalmente que el hecho de que los costos sean tan bajos en comparación a los precios que maneja la gente en los países de donde viene, se ve que en esta isla casi todos los días la gente de mañana se va a hacer distintos tours. Las playas de ahí son lindas, están, digamos, a la altura de lo que ofrece el sudeste asiático, pero no son algo que nunca hayamos visto o que alguien no se pueda imaginar. Lo más destacado es irse en tours desde la mañana hasta el atardecer, que ahí sí te llevan a islas más remotas. Vimos, entre otras cosas, la playa Maya Bay, que es donde se filmó la playa, la película, y fuimos a distintas islas en las que hay distintas como ofertas pintorescas. En una es conocida porque está lleno de monos, en otra, bueno, está esta de la playa que les contábamos, y en distintas islas hay distintos motivos, en otras el atardecer es más pintoresco que de la isla. Bueno, fuimos recorriendo distintas islas, y una de las cosas más impresionantes que hicimos en estos como salidas desde la isla para hacer algo diferente, fue una noche de snorkel en el medio del océano. Hay ahí un tipo de plankton que es fosforescente, que durante el día, obviamente brilla, pero por el hecho de que el sol está presente, no se ve. Y de noche, las personas salen en un tour, en un bote, hasta cierto lugar, y ahí se zambullen en el medio del océano, que está todo oscuro, y cuando con los lentes de agua te sumergís, ves que este plankton con tu presencia se empieza a mover, y cuando se mueve, brilla como si fueran unos leds verdes fosforescentes, que son muy, muy impresionantes, y sobre todo muy diferentes a cualquier tipo de snorkel o de actividad en el agua que podamos haber hecho. La verdad que es impresionante, medio imposible imaginar, pero literalmente es así, te vas a la mitad de la nada, cuando está todo oscuro, te tirás al agua, y no entendés por qué alrededor de todo tu cuerpo está lleno de lucecitas verdes fosforescentes, y bueno, dependiendo cómo te vas moviendo, va generando como un remolino de luz, y es algo que está muy, muy impresionante, y que es totalmente natural, no tiene nada de juego turístico, sino que es irse a un lugar donde la naturaleza te regala alguna de esas curiosidades que están impresionantes. Suena muy lindo, te digo, la imagen, por lo menos así contado, como lo acaban de contar ustedes, dan mucha gana de ir a ver eso. La verdad que sí, es como dice Nico, o sea, besosas naturales en Tailandia hay de todo tipo, todas basadas en playas y cosas espectaculares. Después, como ya habíamos adelantado y Gonza comentaba en su no pasaje por Tailandia que él conocía, de lo que es la noche, ¿no? O sea, eso todo pasa de mañana, salvo este snorkel que es de noche. Después de noche, es un mundo totalmente diferente. La misma gente que de mañana está relajada y tranquila, que va a la playa y que busca de repente desestresarse y salir un poquito de la locura, en una isla, de noche, se transforma y pasa a ser gente desequilibrada que básicamente por sobrarle el presupuesto, sale a Tailandia a hacer locuras que en otro lado no hace. Nosotros llegamos ahí con esta idea que le estamos contando, que Tailandia es un centro donde la gente se desvirtúa y se enloquece. Digo, no nos sorprendió, y de repente, no sé, esperábamos que sea más salido de lo que nosotros esperábamos, no nos sorprendió la noche de sobremanera. Sí llama la atención que es un lugar que no para, o sea, que todas las noches esté llena de gente, y la fiesta en sí, o lo que, digo, la noche consiste básicamente es onda brasilero, es paradores en la playa, la gente se acumula ahí, empieza básicamente con shows tailandeses, en algunos lugares hay boxeo tailandés, o sea, que hay unos locos que pelean ahí arriba de un stand, y después llaman a la gente, o sea, al público, a pelearse básicamente a cambio de tragos. ¿A darse loco con los locos esto? No, los locos estos hacen algunas peleas como exhibición, que son locos semiprofesionales, o sea, las peleas están bastante saladas, pero no son las que vemos, no sé, el UFC que vemos en la tele, y mientras ellos pelean, van por el bar, o sea, por el bar, que es toda una tribuna gigante, ofreciéndote a los turistas como nosotros, pelearse contra otro turista, y a cambio de eso te dan tragos para los que suben. Entonces, de esa manera tienen a los turistas atraídos por otros turistas. ¡Qué divertido! Es divertido si tomás la salida de acción de quedarte abajo, ¿no? Y pagar tu trago tranquilamente, porque la gente lo que hace es, de repente se queda tranquila como nosotros, te toma los dos o tres, primero pagando, después se está un poco tocada y se está, yo subo, y empezás a ver cualquier cosa. Nosotros, digo, hemos visto desde locos gigantes que se enfrentan a un loco chiquitito y lo deshacen, hasta otros dos amigos que suben y, digo, y la pasan bárbaro y no pasa nada, pero también, al otro día, digo, muchísima gente se arrepiente. ¡Ay, se nos cortó! ¡Se nos cortó! ¡Claro! ¿Se pone picucha a la gente? Acá hay que uno dice, che, esos son noctilucas, acá en Rocha hay pila también, sí, pero... No, 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 parece ser lo mismo, porque estamos hablando de una cosa verde, fosforescente. Sí, acá además a veces es cierto que con el movimiento de los soles, eso, pero ya Mara adentro, yo no sé, yo nunca vi acá, por lo menos, capaz que hay, ¿eh? Yo lo que he invitado, igual le vamos a volver sobre el tema, porque yo me imagino Mara adentro, la chance de que te chove la playa, la chance de que te mastique un bicho ahí, son altísimas. Ah, bueno, bueno, está bien, pero yo supongo que esta gente debe saber más o menos a dónde lleva a los turistas a nadar, así que, ahora sí, retomamos contacto con ustedes, ¿están por ahí? Sí, les decíamos, bueno, las peregras de boiquito tailandés, que algunos se animan y la pasan bien, hacen un poco de tiempo y se ganan algún trago gratis y otros a la mañana siguiente se arrepienten porque se acuerdan de un error. Claro, además si con lo barato que dicen que sale todo ahí, por lo menos si me decís, te ganás un elefante, bueno, vaya y pase, que se ve que le sobran los elefantes a los tailandeses. Después ve cómo le embalás y lo traes hasta acá, ¿no? Pero, ¿por un trago? Claro, pero eso totalmente, en la playa también, otra de las propuestas que hay es que son ofertas de nudismo, si las mujeres hacen toples, les dan un balde con trago gratis y si los hombres se desnudan completamente, también le dan un trago gratis. Bueno, conocimos ahí un gringo que estaba ahí en la fila y que ya lo vimos, que venía bastante entonado y alguien lo agitó un poco para que se ganara un balde gratis y el tipo se animó y se lo ganó y después nos acercamos nosotros y le dijimos, mira, te ganaste un balde gratis pero te perdiste cualquier tipo de chance de ganarte una mina porque haces ese suicidio en público... Oh, no, porque andás a ver, capaz que el hombre... No, bueno, pero el tema es que nosotros sabemos. Claro, 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 no, está bien. Entonces, bueno, ese suicidio público por un balde de bebida que la verdad que no lo vale. La otra es que así como estás en pelota, también te vayas a pelear además con el otro. Y ya en el camino te van lloviendo baldes de todos lados. Pero lo principal de esto de la noche de Tailandia es que es un poco la cabeza de la gente. No es tanto la propuesta del lugar que está muy buena y que no para y que tiene algunas cosas curiosas y llamativas, sino es el hecho de la actitud de la gente. Digo, seguramente todos hayamos escuchado, y nosotros por acá también lo escuchamos, de gente que dice frases como lo que pasa en Tailandia queda en Tailandia o yo soy de una manera pero en Asia me voy a liberar o cosas así. Entonces, bueno, se ven propuestas que permiten ese tipo de actitudes pero que no son las propuestas en sí las que lo generan, sino la gente que va con ganas de hacer lo que quiere y termina de repente en un lugar que es una fiesta en un parador, medio como una playa cualquiera, y terminan metidos en el agua entre varios, haciendo lo que tenían ganas de hacer, no porque el lugar lo provoque directamente, sino porque, bueno, está dado el contexto para hacer lo que cada uno quiere y tomar esa opción. Claro, está predispuesto, está plagado de lugares del mundo, de estas cosas pasan, carnavales, Panamá... Si vos vas a Las Vegas y te tentás de casarte y que te case un avicenano, viste, con la primera mina que se acerca a la mesa, o sea, vos te dan ganas, la verdad, o sea, entonces, bueno, me parece que la gente va predispuesta. La gente va totalmente predispuesta. Las que marcan el termómetro, obviamente, son las mujeres. Está clarísimo que ellas son las que, digo, los hombres siempre tiran de la cuerda. Las mujeres, y hemos conocido a varias de ellas, sobre todo Nico, ¿no? Yo hablo en tercera persona, que van a Tailandia, digo, queriendo hacer todo lo que su cultura, sus amistades no lo dejan. Y eso, además, porque van muchísimas despedidas de solteros, por ejemplo, eso también incentiva totalmente. La despedida de solteros, no en Uruguay, obviamente, ni por nosotros, ni por nuestros amigos, pero en muchos lados del mundo es visto como el último tiro al aire, y eligen Tailandia, supongo que también por un tema de esos. No, perdón, pero además seguramente eso lo debe haber amplificado muchísimo la película, justamente, de Hangover, que yo no acuerdo si es la 2 o la 3, la que se hace en Tailandia. Eso debe haber provocado que un montón de despedidas de solteros, de gente con mucho poder adquisitivo, dicen, no, no, vamos todos a Tailandia, y bueno. Yo creo que la espartusa de Tailandia, me parece que eligieron Hangover para hacer la película por ya los antecedentes de la espartusa tailandesa. Sí, pero seguramente la película ayudó a que otro montón de gente también lo viera de esa manera. Esa cosa es un día de vuelta, es como ustedes dicen, es bastante porque antes se hacía, y también a partir de la película, muchísimo más se hace. O sea, ya se viene haciendo, hay una película referente, y se hace muchísimo más. Y otra cosa más que es característica de Tailandia, tiene que ver con la fiesta, y tiene que ver con todo esto de que la gente va a hacer y no va a hacer, es el tema de los ladyboys, o los g-mates, como se llama, que son básicamente los travestis, o los hombres y mujeres que en Tailandia, son bastante representativos de Tailandia. Tiene que ver con lo cultural de ellos, y digo, hace años no era como ahora, que es un elemento turístico, pero hoy en día se transformó básicamente en otro de los íconos de la cultura tailandesa. Entonces sí, también va muchísima gente a tener experiencias con ellos, como algo diferente que de repente en su cultura no lo harían. Y también es bastante raro que, para nosotros por lo menos que venimos de sociedades más cerradas, que estos ladyboys o travestis sean parte de algo cotidiano, o por ejemplo llegar, como nos pasó a nosotros, y ver en un menú, en un menú de un restaurante, que dice, el precio es un bufeto, o sea, es comida libre, entonces dice, el precio para hombres es más caro que el de mujeres, porque los hombres suelen comer bastante más, y en el medio te ponen un precio para estos ladyboys o travestis, que nosotros al principio pensamos que era algo así como un chiste, o un llamado para los turistas, pero no, es un elemento más de la sociedad de ellos, que todo el mundo sabe que está ahí, y que además representan un número bastante considerable, entonces tiene que estar ahí, y así como comen más que las mujeres y menos que los hombres, se ganaron el derecho a tener su espacio en el menú, y su precio particular. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, ustedes ahora van a seguir por India, entonces unos días más, la semana próxima hablamos del ingreso de ustedes a la India. Exactamente. Llegamos a India, y estuvimos en varios lugares, vamos a cuatro ciudades, para cuando hablemos con ustedes vamos a ir más todavía, y estamos viendo cosas impresionantes, inimaginables, y resumido en una línea, India es imposible de exagerar. Si alguna vez le dijeron algo increíble de India, es verdad. Así que bueno, la semana que viene vamos a estar hablando de este mundo aparte, totalmente diferente de Asia, que es nuestra estadía en India. Seguramente, seguramente, nos ocupe más de una salida con ustedes, que nos cuenten sobre ese lugar, y sí, uno tiene la referencia de lo que cuenta toda la gente que la visita alguna vez, que es imposible, digamos, atravesar India, pasar por ella, sin que algo suceda, sin que algo cambie, por lo menos respecto de la idea que uno tenía antes. Tato López ha hablado muchísimo, ha pasado mucho tiempo por ahí, y siempre cuenta lo mismo al respecto. Así que bueno, estamos ansiosos y esperando sus comentarios la semana que viene sobre el ingreso a India. Perfecto. Además de eso, alguna línea nomás. Bueno, que nos sigan como siempre en el Facebook, que es tres puntos a la vuelta. Llegamos a las dos mil seguidores, así que se viene un concurso que estamos por cerrar, por un regalo bastante importante, así que se van a cerrar. Algo así, todavía no terminamos, estamos viendo el tema del envío y el embalaje, pero puede ser. Y se vienen los dos años de viaje, así que estamos probando también un material audiovisual sobre el tema. Ah, qué lindo. Y se vienen más ideas, porque a la vuelta se viene en serio. Muy bien. Bueno, muy bien. Muchachos, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo grande para ustedes. Abrazo grande. Chau, chau. Justicia infinita, temporada 13. Una desgracia. Con suerte. Océano. Invitamos a mujeres a probar Dave Invisible Drive en 100 colores. Elisa eligió... Gracias. Océano. Océano. Gracias por ver el video.